Bueno amiguitos, gracias por estar ahí. Seguimos en esta ronda de maravillosos juegos que ustedes nos envían. Muy ansioso por ver qué me han enviado hoy y qué sigue en la lista, ok. Que parece ser un Super Mario en 3D. A ver, vamos a pegar una ojeada. He hecho varios cursos de Super Mario, así que estoy un poco intrigado por lo que vamos a ver. Ok, a ver... No vamos a penar. A ver, vamos a testear. Buah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero si lo pisé en la cabeza, la reconcha de tu madre. Ok, ok, vamos a calmarnos un poco. Vamos a calmarnos un poco porque el chico, a ver, el chico ha intentado hacer un juego. Está colgando. ¿Qué hace eso ahí colgando? ¿Qué hace? De ahí tiene que salir un hongo. No está saliendo nada. ¿Qué pasó? En el juego de Mario verdadero sale un hongo acá. Boludo, era el hongo por... ¿Qué pasa? ¿Qué es este juego? Me da miedo, boludo. Ah, ahí lo pude matar, eh. ¿Qué? ¿Qué es esto? Dale, boludo. Si estaba hecho grande encima. ¿Y por qué hace así? Si lo hiciste con mi curso de Mario, evidentemente algo salió mal. Ahí como lo podés ver, cuando saltas se ven los pedazos blancos del paint. O sea, le tendría que haber metido una transparencia ahí, por ejemplo. A todo le tendría que... Pero bueno, eh. Ojo que algunas cosas están bastante bien. El salto está bastante bien. No. Lo trataste. Dale, eh. Juego de mierda. Perdón, eh. Me dejé llevar. ¿Cómo los rompo de arriba? ¿Qué hace eso volando? Eh, en alguno de estos tiene que estar la flor. Para que pueda escupir fuego. No quiero tocar nada. Me da miedo tocar todos los enemigos. Todo porque me va a matar. Quiero ganarlo. Ahí va. ¿Ah? Una nube con Parkinson. Eso no se supone que se tenga que mover. Una sugerencia que te puedo dar. Y a... El tiempo está corriendo negativo. Y ahora paso al otro nivel. ¿Por qué tenías pelo? ¿O tenés un problema bastante grande? ¿O sos un puto genio? Yo estoy... Tengo mis dudas. No, no te quiero hacer sentir mal, amigo. Pero esto es un poco... Un poco turbio. La música... Mirá que yo conozco de música. Pero mirá. Entiendo que no te quieran dar copyright. Pero le raste un par de notas también, ¿no? Bueno. Les voy a dejar... Les voy a dejar el link en la descripción. No sé qué decir. Quiero ver sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de esto? Mirá para ir la música como me tiene las pelotas llenas. La verdad que... Hay que reconocerle algo al juego. Pasé el primer nivel completo. Y me entretuve. O sea... Era interesante de ver eso. No se lo quito eso. Eso... Ahí tenés un punto. Así que gente del mundo... Nos seguimos sintonizando... En la próxima. No. No. Y... ¡Gracias!